Hola amigos, amigos, mientras seguimos recorriendo este caje histórico tan importante y hermoso de la ciudad de Caracas, mira quien llegó acá despertando tiempo para compartir conmigo este video, mi sobrino Diego, hola, hola, amigos y amigos del mundo. Bueno mire, aquí está él después de mucho tiempo, me llegó acá a Caracas, yo había llegado un día antes para el concerto de Alex Ubago y él me acasó el día de hoy y bueno, va a estar grabando el resto de los videos conmigo, ayudándome como siempre y bueno, ahí vamos a ver qué otras cosas vamos a conseguir, es su primera vez en Caracas, ¿cierto? Sí, es la verdad. ¿Qué te ha parecido Caracas en estos momentos? Es muy grande la verdad, nunca había venido y bueno, voy a seguir explorando aquí a ver qué nos encontramos. Claro que sí, bueno, es primera vez, Diego es un niño todavía, no crean que Diego tiene más edad, por si acaso y bueno, gracias a Dios, pudimos encontrarnos acá, en esta ciudad. Vamos a ver si otra cosa, vamos a esperar a otro invitado también que va a aparecer pronto, mientras tanto sigamos viendo lo hermoso de esta ciudad, sobre todo acá en este caso histórico tan importante. Así que acompáñenos, síganos. Una de las cosas que más me parecen fascinantes cuando hago recorrido por estas ciudades principales del país es el observar estas pantallas que adornan las ciudades, en particular esta del Banco de Venezuela me parece sumamente genial, hermosa, predomina mucho en la calle, de verdad que da un estilo futurista. Continuando por este recorrido por las calles de Caracas, decidimos visitar el casco histórico, aunque lo hicimos temprano para hacer unas tomas en el día, decidimos publicar este video de noche, aprovechando las navidades, lo hermoso de las festividades y para que ustedes vean cómo se encuentra en la actualidad las decoraciones en las plazas principales del sector oeste de la ciudad de Caracas. Acompáñenos a ver este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! histórico pero de noche para que vean tenga una perspectiva diferente de cómo se ve por supuesto que llegó mi compañero mi amigo keox zavala para acompañarme y quedarme por este recorrido también de noche aunque yo vine temprano pero seguro me va a ayudar con indicaciones sobre este lugar algunas referencias y vamos a ver que no vamos a presentar bueno si efectivamente estamos ahorita en la plaza san jacinto parte del casco histórico de aquí de caracas les comento que bueno la noche que es una locura y la gente le gusta la noche y vienen aquí a pasear vienen las calles estamos salen a recorrer estos lugares entonces el día de hoy vamos a hacer este recorrido ahorita empezando aquí la plaza san jacinto y luego otras plazas a ver cómo se encuentran claro que sí bueno síganos no se despeguen así es en esta plaza podemos observar una pequeña mezcla entre los hospitales coloniales de las casas alrededor y en el fondo los enormes edificios que se encuentran en la ciudad capital de venezuela un contraste muy hermoso ahorita que estamos de noche podemos apreciar las luces acá en la plaza y en el fondo las luces le que adornan los edificios alrededor y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.